Música Bueno, estamos aquí en otra partidita con suscriptores Y esta vez estoy aquí acompañado por Fargan, el hombre de los queridos Suscriptores Y el de... ¿Cómo se llama este? El Flowstreet, ¿cómo era? ¿En qué equipo estáis? ¿En qué equipo estáis? ¿Se puede saber? Pues no sé, porque yo no os veo Yo solo me veo a mí Yo estoy en equipo 2, yo también Vale, entonces estamos bien Bueno, pues nada Vamos a reventar cabezas Hay que reventar cabezas, de puente a puente Y tiro porque me lleva la corriente, ¿no? Ajá, hostia A Marte 1 se le lleva la corriente, verás Escucha, hay un camión que está un poco Comprometido, ¿eh? Es a Franco encima ¿Hablas de...? ¿Ese camión? Pues un camión ¡Toma! Empieza con una baja, compañero Empieza con una baja, ¿eh? Vale, bien Una baja o una muerte No, no La baja ha sido mía La única que llevamos Me he cargado uno ¡Eh! ¡Toma doble, vamos! Estoy on fire Esto con Franco se hace perfecto, chaval Sí, pero... ¡Ah! ¡Dios! Ellos también lo hacen perfecto, ¿sabes? Estoy a dudar Llego dos Vaya panda de mancos que me he buscado el equipo Tres Pacha de bajas Bien, bien, Flo Ahí, ahí Míralo, chaval, este Que escondido Cuatro ¿Qué dices? Pero si te he dado Tío, me he quedado sin balas Madre mía, tío Vale, otro Me han pillado Bueno, vamos 8 Vamos 8 o 10 ¡Quítate, quítate! Se me pone... Se ha hecho una colateral ¿Por qué? ¿Por ponerse un suscriptor delante mía, tío? No jodas ¿Qué ha pasado, tío? Sí, tío Se ha hecho dos bajas Por ponerse un suscriptor delante, tío Madre mía, chaval ¿Qué hacéis aquí todos, tío? Ah, tío Me están reventando, eh No atino Cuando ya reaparezco me matan, tío A ver, a ver, a ver, señores Jugémonosla un poco Me la voy a jugar un poco con los RPGs A ver qué pasa Ok, ok Como gustes Vale, así, pim, pam Me la juego por aquí Así de gratis Gua, gua, gua Me revientan, eh Vamos, chavales, vamos, chavales Hay que ponerse las pilas, eh Sí, sí Ahí, 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 ahí Disparar Disparar, pequeño ¡Dios! Como me han reventado, chaval Vale, ese ha muerto Este ¡Uf! Vale, vale, vale Me he cazado a otro, he cazado a otro ¡Vamos! Caza, caza Vamos de cacería ¡Dios, chaval! Esta noche es de cacería Vale, uno Venga, se ha muerto uno de que estaba apuntando yo Toma Ese lo he matado yo Pues por tu culpa he muerto A este también Vale, Consuelo Anda, mira Me ha salido aquí una suscriptora A ver Vamos, cabecita Tío, me los estáis quitando, panda desgraciado Toma Otro que pilla ¡No! ¡Oh, chaval! Lleva buena una racha, tío He pillado He pillado Buah, yo he llevado una rachita guapa, guapa, eh Finita La cosa es buscarse un sitio en el que estés así un poquito escondido, eh Sí, 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 es lo mejor, hombre Yo creo que he encontrado mi sitio ¡Ah! He encontrado mi sitio He encontrado mi sitio Has encontrado tu sitio de la muerte, ¿no? Sí Vamos, reventamos ahí todo Vale Eh, eh, eh Tío, así si parpadea toda la puta pantalla ¿Qué pasa, compañero? ¿Tienes un problema? A ver... ¡Hala, chavalido! Tío Están ahí debajo del coche este agachado ¡Me cago en todo, tío! ¿En serio? Sí, en serio, en serio, tío Como te lo cuento Vale, voy otra vez para allá Chaval, es que aparezco muerto ya Recarga ya, pesado Madre mía, tío Recargando media hora Ahora, ahí me han filmado Ahora, ahora, me han reventado Me han reventado, me han reventado No puede ser, tío 28-43, no me lo puedo creer, tío Tío, tío, dale caña, cabrones Hijos de puta, ¿a matar? Es que estamos matando, pero nos matan a nosotros también Pero si es que están tirando unos bisilacos, tú Que ya los quisieras muchos Pues entonces vamos a hacer la misma táctica La táctica del misil Pues venga, misiles ¡Hala, chaval! Si es que no me dejan ni... Madre mía, tú Es que es imposible, tío ¡Hala, hala, hala, chaval! No me han dejado ni apuntar con el misil Y espérate que ahora voy y me caigo, ¿sabes? Bien, Stratus Madre mía, qué patita nos estamos llevando Es que ¿sabes qué pasa? Que como están ellos sin morir O sea, no dejan de apuntar Claro Ese es el problema Que estamos aquí haciendo la liada ¡De cabo en todo, tío! Vale, muere uno Vale, 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 vale Me voy a venir por aquí Mira, ya me ha dado, tío Ya me ha dado y acabo de empezar, tío Vale, ojo, muérete, 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 desgraciado Ah, tío, están esperando a que respawnee para reventarme, tío ¿No se muere? Ahora, tío, para que haga seis años Venga, me matan, tío Vale, yo voy a empezar a tirarles Mira, no, tío, nada, nada Imposible Voy a empezar a tirarles un par de RPGs A ver si cae la breva y mato a alguno Mucho has tardado ¿Vamos? Que están todos escondidos, tío ¡Hala, chaval! ¿Me han dado con un RPG? Pero, 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 ¿no? Vale ¿Pero qué coño es esto? Tío, tío, ¿dónde estás? Se van, muchachos, tío Me han pegado con un, con un pazocazo, tío, de esos Vale, vale, vale Tengo visión directa con algunos, a ver Vale, me he cargado uno Vale, lo he visto morir Vale, me he cargado otro Vale, vale, ahí estás de lujo Vale, me he cargado otro, vamos ¿Pero dónde estás? Ese me lo habéis quitado, cabrones Estoy aquí, en el camión este, aquí, en medio del puente Yo voy a probar tirándome al agua ¿Qué dices? Colgado Sí, 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 sí Es que están todos ahí asomados, chaval Vale, no hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua Vale, ya, el agua Cancelamos el agua Vale, bien, bien, otro, otro, otro Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí me parece que vamos cogiendo Vamos, otro, vamos Bien, eso es, equipo Ahí, otro más Equipo Otro más Me he quedado sin balas No, misil, misil, misil Escóndete, escóndete Vale, otro Dios, ese misil viene a por mí Bien, Fargan, agacha, agacha al lobo, agacha al lobo Oh, tío ¡Uh! Bien, entre que me han dado, me han dado, me han dado Te han dado, te han dado, vale Vale, pero he hecho una rachita ahí Vale, bien, Fargan Vale Bien, otro Vale, 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 vale Vale Uf, que casi me caigo a tú Vale, se ha caído uno de su equipo Bien Ay, que me han aparecido al lado ¿Qué dices? Que sí, nuestra base Vale, otro Vamos, otro Ahora he aparecido yo con ellos ¡Fuego detrás, detrás! Pero que están detrás nuestra ¿Qué dices? ¿Qué están pasando, tío? Se han mezclado los respawns Ahora, chaval, es verdad Puta mierda Pero bueno, tío Por culo ahí Reventar, reventar Pues a RPG Sí, sí, sí Toma, compañero O a RPG son puñetazos A RPG A tomar por saco Vamos al puente El problema es que no tengo RPG ¡Al puente! ¡Explosion! ¡Me he metido! ¡Explosivisiones! Me he tirado, tío ¡Misil para allá! Me matan, tío Pero escucha 49, 88 ¡Hala, chaval! Es que es imposible, tío No los cazo, eh Puta paliza, tío Nos están reventando Pero de una manera brutal, eh Escucha, si todos nos vamos al puente Nos van a inflar en el puente A todos juntos Claro, no te creas, eh No te creas, eh Con que tiren un RPG al camión Ya estamos todos juntos Tío, le he dado a uno Y no le he matado, tío No, no quiere morir No, tío Ahora aparezco cayendo ¡Nada, tío! Si es que según reaparezco ¡Muero, tío! Flipa ¡Hala, chaval! Ya me he enganchado, tío Eh A ver Nada, 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 tío Yo voy a aparecer y morir, eh No me da tiempo ni a apuntar, eh Esto es una paliza histórica, eh No me da tiempo ni a apuntar, eh Ya te lo digo Vale, pues moveros un poquito Vale, me ha cargado uno ¡No me lo puedo creer otra vez! ¡Me caigo! Vale, otro Bien, me estoy cargando algunos más Vale, otro Bien, vamos Este que acaba de aparecer ¡Oh, tío! Me ha matado justo cuando lo iba a disparar, tío ¡Venga, tío! Pasa por aquí, coño ¡Ay, mía! 51 Dos retrasados, tío Vamos, colateral ¡No! ¡No! ¡Se ha muerto ninguno! Vamos Se muere uno Se muere el otro ¡Arriba, el de arriba, el de arriba! En las torres, en las torres En las torres Vale, ha muerto una torre ¡Mierda, tío! Y la otra también ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, tío! ¡Vamos, lo trabajo también! ¡Puta, rápido, coño! Retrasado, tío El Fargan, mía Ahí está su cadáver Nos saca 50 bajas, tío Pero si es que no me da tiempo, tío No me da tiempo hacer nada Vienen En cuanto reaparezco van Todos los tiros van a por mí, tío Es reaparecer, tío Estoy por el problema aquí en medio Vosotros matarlos Y ellos que me maten a mí ¡Focus, Fargan! ¡Ah, tío! Bueno, bueno Parece que estamos recortando Un poquito Pero poquito Muy poquito Fargan, voy contigo, ¿eh, compañero? Tío, es que yo también aparezco y muelo ya, ¿eh? ¡Focus, Fargan! Vale, 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 vale Tira, tira tú para adelante Tira tú para adelante Encárgate de los de la izquierda Dale, ya nada ¿Ya te has matado? ¡Claro! Encárgate de los de la izquierda Tío, macho Me quedo aquí enganchado, ¿vale? Y me caigo, macho Y me caigo de cabeza Y me matan, claro Claro que sí A ver Vale, le he dado uno Los de atrás, tío Nos tienen que cubrir ¡Dios! Me han dado, chaval Flipa Los de atrás lo pueden cubrir Porque los de atrás están pillando como cabrones ¡No mueren, tío! Vamos, nos lo he cargado El de la torre, el de la torre A ver, a ver, a ver, a ver ¡Cuidado atrás, atrás! Me ha subido el de la torre Viene un misil, viene un misil A ver, chaval, viene un misil Vale Aquí A ver si aguanto aquí un poquito ¿Jesucristo sea hombre, macho? Venga Vale, déjame ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha pillado, tío! ¡No! Madre mía, macho Estamos pillando ¡No explotéis cosas! ¡No explotéis cosas! Claro, cabrones Que si no, no se ve No explotéis cosas Porque si no, no matamos ni a uno Es peor Si explotéis cosas Me ha caído, ¿sabes tú? ¡Venga, puta puta! Me has matado Me has matado Pues a ver Un RPG por ahí Venga, a ver ¿Cómo se va? ¡Dios! En toda la... ¡Han muerto, tío! ¡Bum! 129,64 Tío, esto es flipante Muy triste, ¿eh? Es muy triste Es tristísimo, ¿eh? Ahora, escucha Hay que reconocer Que son unos putos máquinas Juan Franco Eso es verdad, tío Una cosa no quita la otra ¿Sabes? Una cosa no quita la cosa, no Son máquinas... Vamos ¡Quítate el estratos del medio! Si yo no estoy en medio, cabrón ¡Toma! ¡Vamos! Madre mía, menuda racha Me está haciendo estratos Es que encima Como tarda en apuntar la mierda esta He encontrado el sitio, ¿eh? La clave ¿Abajo? En la calle Vale, me he cargado uno, bien ¿Vamos? Vamos, otro Vale, vale Voy a intentar bajar a la calle, ¿eh? Creo que es la única forma ¿Y cómo habéis bajado a la calle? Si se puede saber Vamos No, no he bajado, pero voy a bajar Vamos, vamos Estoy haciendo Estoy remontando, ¿eh? Bien, Fargan Bien, bien Ahí vamos, vamos Dale duro Let's go Let's go to the party Vale, vale, vale Voy corriendo para abajo Vamos, toma otro que se la ha llevado, tú Estoy bajando Vamos, otro, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ahora tengo su respawn Ahora me toca a mí su respawn Vale, vale, perfecto Quedan dos segundos O sea, que no creo que hagas mucho Bueno, pues me he cargado a uno Me he cargado a uno Y casi al otro, tío Madre mía Tú, qué parizaca He encontrado el sitio Yo había encontrado ya el sitio perfecto, tío ¿Sí, verdad? Sí, sí Tío, chaval Nos han sacado Por lo menos 50 Nos han apretado las cacas Sí, nos han hecho polvo, tío Y son cuatro, ¿eh? Sí, tío Son cuatro superhéroes Sí, porque encima se les ha ido uno Bueno, ahí sale que son algunos más 31, 17 Bueno, yo soy el que más ha matado 23, 21 Sí, sí, ¿eh? Bueno, no pasa nada Oye, hay que felicitarles Como dice Farga Que, bueno, son unos máquinas Nos han pulido Nos han pulido, pero bien Pero a lo grande A lo grande Pero bueno No pasa nada Otra vez será Y tendremos vendetta Así que era, chicos VENDETA Así que era, chicos Si os ha gustado, ya sabéis Like, favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Farga, gracias Farga Otra vez, gracias Flo, gracias Farga, gracias Flo, otra vez, gracias Vale, vale, vale Gracias, gracias Farga, gracias Farga Gracias a ti Y gracias a todos los Farga Que están en esta partida Por ayudarme Farga Farga Farga, a ti no te doy la gracia Hija de puta Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós, Farga Adiós Let me hear the fucking bass Adiós 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 Adiós